Yo soy Waister, pa' del país Parque de guerra, talibas Tienes pequeños en Canadá Talibas, talibas Parque de guerra, talibas Car c'est front, niggas un talibas Coupé ton fake, y'a un talibas Talibas, talibas Coupé ton fake, y'a un talibas Militants, m'charge écrans Pas les tétés sur internet, nous bosser, nous vire Fait, niggas, c'est pour la pull-up sur nous Niggas, m'pas vite pour chier Rêle maman, mêle pas pau Haka 47 bien niquelé, tout pareil pour vir T'as une très bif physical avec pièce, c'est fake Pièce, c'est snitch, m'f**k C'est comme si moi, P4M, si j'ai mis mon contrôle T-B-O-10, ma carnage M'acheter, t-B-O-10, ma carnage M'acheter c'est un hooligan Pas de toute base, je me conseille C'est illégal, je me trouve C'est une très bête Rêle maman, c'est pour la pull-up sur nous Les biens de l'aliban Les biens de l'aliban, les biens de l'aliban Talibas, talibas Les biens de l'aliban Les biens de l'aliban Coupé ton fake, y'a un taliban Talibas, talibas Nous coupé ton fake, y'a un taliban El Tfé frío como el Salibre El Poulop Solite como Talibre El Tade el Geng Sera Clipre Le mando de Palais, pero no es libre Tempéraments de Mafia como Pablo No me pague el Cacá de Pablo Yo bien encadré como Tableau Nos ganamos para todos los actos de El Chapeau Debo Barilo, vamos a mirar Vamos a mirar para enterrar Todos los lagos que me han aclarado Bellas máquinas de gossol, que me han aclarado Los niggas no sonido Todos los lagos sonido Los que se han producido son Mafia No se han aclarado en el área La mentalidad dice que los papadocs Cinco tétas cortadas en las manos Vienes a poner el rap creyoles Pti Akoury, no es como su bol No hay una beef negra, no hay un sistema No hay obligación de hacer sucio para decirle Limitar rapes en malhéroes Para bajar las manos de las manos Mini-Rack, Mini-Rack Yo no tengo el contacto No me respeto, no me respeto Talibre se pone en la boca Para el negra en el Talibre De respeto negra en Canadá Talibre, Talibre Para el negra en Talibre Case por negra en Talibre Cooper de fake yo Talibre Talibre, Talibre Cooper de fake yo Talibre Talibre, Talibre Talibre, Talibre 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 Gracias.